Hola que tal, les quiero dar un tip, ahora en esta ocasión les quiero sugerir que cuando ustedes compren sus hilos, los revisen un poco a la hora de comprarlos, que lo que es el hilo no tenga hilos salidos como en este caso que se ven así como circulitos, a veces toda la madeja de hilo viene así, otras veces solo en algún pedacito, pero si ustedes revisan unos cuantos metros antes de comprarlo, vale la pena, esto les agiliza a la hora de ustedes hacer sus tejidos para no tener los problemas con los que yo me estoy topando a la hora de estar tejiendo esto, de repente se atora el hilo y necesito desbaratar, miren aquí están saliendo por ejemplo unos hilitos y estos hilitos de repente complican un poco haciendo más lento nuestro trabajo, aquí podríamos decir que porque este hilo es como nacarado, sin embargo porque miren a la hora de tejerlo se ve como nacarado comparado con este otro, bueno también es nacarado, sin embargo no tenía ese mismo problema para tejerlo y por ejemplo este otro hilo que también lleva un hilo de oro, este no nos muestra esos hilos salidos como se ven en el otro, miren, entonces para que esto lo tomen ahora sí que como consejo, también a veces hay ciertas mercerías donde compramos nuestros hilos y pareciera que ellos como que buscan las ofertas y entonces no es de muy buena calidad el hilo que nos venden a veces y nos vamos por el precio, entonces para que esto también lo consideren nos toma un poco más de tiempo el tejer con este tipo de hilos y hay hilos que son muy cómodos de tejer, por ejemplo les voy a mostrar, yo acabo de ir de compras, les quiero mostrar este hilo que compré, que ya vieron, ya me hice fanática de este hilo sinfonía y pues consideren comprar los hilos de una buena marca, saludos hasta la próxima.